Es la opinión que te puedo emitir, porque creo que es lamentable el asunto y lo que sí te puedo asegurar es que el señor Vidal, que fue compañero servidor público en la administración pasada, actualmente no tenemos ninguna relación laboral, ni de manera personal, ni mucho menos de manera institucional. Gracias.